Nicodemo ¿Por qué es lo que ha dejado? ¿Que trabajar? ¿Por qué pobre se he ido a apoyar? Además queda acá nuestra copa delito Enullar a perdonar A tener una esp Love Que si fuera deimmunio de esa parte star No hay adecuación multidisciplinar ¿Se quedó claro? Si en los medios la señorita psicóloga juro que lo voy a caer y voy a caer con su cuenta con su cuenta, con su cuenta ¡Vamos de mí! ¿Te acordaste bien? ¿Me acuerdas?